Hola, hola, ¿cómo están amigos? Por aquí andamos, miren, estamos en el patio de la casa, vamos a la trabajación, mi gente. Hoy supuestamente era día de descanso, día de recordación, yo salí a hacer mandados, hace rato vine, ¿verdad? Pero ya me puse a medio limpiar ahí la yarda, y él se acordó, gente, se acordó que la vez pasada, antes de irnos tiró este, semilla de alcapate, en una llanta, pero como según cuando estuvimos allá, llovió y cayó hasta granizo, entonces, este, porque venimos no hallamos ni un palito de alcapate, pero la sorpresa de él ayer, que salió por allá atrás de las otras llantas, donde están las flores de la virgen, iba viendo que hay bastantes palitos de alcapate, entonces ahora lo que va a hacer es que va a pintar esta llantona, para llenarla de tierra, y ponerla por allá para, este, trasplantar, pues, todos sus palitos de alcapate, porque esos son muy buenos, gente, y todavía estamos a tiempo, si se llegaran a crecer algo, ya sea de venderse o de donarlo, ¿verdad? Porque antes él lo que hacía era que sembraba hasta 100 macetas de alcapate, 100 de chipilín, como dos años lo hizo, y los poníamos a venderlas, ya sea por el internet, por el Facebook, por allá yo me llevaba al trabajo, ponían una mesa ahí, cinco dólares la macetera, y se vendían, porque hasta los cubanos compran eso, ellos, las muchachas me decían que lo hacen en la sopa de frijoles, le echan alcapate, entonces él juntaba ahí en lo que vendía, juntaba, y eso llevaba para regalar juguetes, porque hubo un año que solo él y sus hijos le ayudaron, más, este ya ahora, pues, como no nos queda chance, porque más tiempo pasamos allá, pues, nos había sembrado, pero ya que se dieron esa plantita, para trasplantar en esta llantona, llantona, siéntese por aquí para que salude niño, ¿cómo estamos mis amigos? ¿cómo estamos aquí? miren, ve, este, vamos a pintar esta llanta, que tenemos aquí, algo chiquita, algo chiquita, va, pero ahí se le va a extender bien el alcapate, pero sí, porque eso es lo que quiero, que se extienda bien el, el alcapate, del alcapate, entonces, ya tenemos la pintura lista, y vamos a empezar a darle, la va a poner bonita, la vamos a poner, bonita, porque ya pintadita, preciosa, ya pintadita va a ser otra carita, la que va a tener la llantilla, sí, 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 se mira así, pero ahí no se ve la llanta, pa, no, ahí no se va a ver la llanta, la acerco mucho, ya vamos a ver, vamos a ver si de lejos y al revés, bueno, pues, entonces, la vamos a pintar de este color azul, azul, como el color de El Salvador, como el color de El Salvador, como ese color es el que usamos en el edificio de allá donde nosotros, del taller, ¿verdad?, y siempre sobra pintura, tenía pinturita aquí, entonces, este, con esta va a quedar muy bonita, ahí se le va a dar que hacer, se le va a dar que hacer a la, a la, a la brochita, y porque no tengo amarillo, si tuviera amarillo, le hubiera dado amarillo, pues, yo no sé si habrá amarillo, porque pues había, yo creo que hay que adentro, pero ni modo, ya le dio dele, ahí se va a ver bonita entre aquellas otras plantitas, miren, son colores que, que resaltan, resaltan, sí, como esta galera, nos falta que pintarla, miren, este blanco, tenemos que darle, o amarillito, crema, pero pues no queda chance, ahí poquito a poco vamos a ir arreglando nuestra casita, miren, allá están las llantitas pintadas, ¿se acuerdan que un día hice yo un videito pintando esas amarillas, miren, quedaron bien bonitas, ¿ves? Y así se ve bonito el jardín, miren, eso da gusto verlo, gente, que se vea alegre, que se vea bonito, miren los palitos de chipilines que trasplantó ya, ahí van para arriba, ¿eh? Ya llegamos, ya llegamos a regar, a hacer qué hacer, y a que las plantas se vean bonitas, yo creo que ahora, bueno, yo andaba acá, miren, andaba limpiando allá atrás, pero sorpresa más grande que de estar tirado el, el, el rastrillo, se quebró, el palo está podrido, hay que mañana voy a comprarme otro para limpiar, ahorita voy a, como quiera, con la escoba, vamos a darle, vamos a ver de qué manera sacamos esas llantas que están allí, porque hay que tirarlas, también voy a donar muchos botes de macetera, porque, pues ya, queremos gozar nuestra vida de diferente manera, ya hoy ya no se va a estar sembrando tanto y el encierro, sino que vamos a salir más gente, miren, hasta el señor dándole a su, a su llantita, ¿ves? Y yo me voy a poner ahoritita a cortar el pipián, porque ya casi se secó todo, esta parte de aquí la voy a quitar y voy a dejar pegados allá los grandes nomás. Ahorita vengo, voy a traer la tijera. Bueno, ya fui a traer la bolsa y las tijeras, miren, para empezar a darle, porque ya esto ya se acabó, ya de por mucho que esté ahí, ya no, ya no va a dar nada. Vamos a ver, vamos a ver, vamos importando de poquito por poco, para ir agitando. Al menos ya nos dieron los pipiacitos, comimos pipiánes ricos, comimos en sopa, comimos ancochadas, y ya vieron que hasta pupusa salieron. Este es el fló, del calor. Sí, el calor es que el calor lo está. Sí, ya demasiado, está demasiado caliente ya también aquí, ya los palitos ya no aguantan. Ahorita son las 7 de la noche, decís. Sí, yo les dije, terminé mi video, y eran las 6, 6 y media parece, y les digo que está como el día. Así son los verano aquí. Bien soleado. Y ahorita yo ya estaba sudo y sudo. Para recogerlo vamos a poner guantes, porque esto pica. Ahí vamos recogiendo todo lo que es este ramerillo. No un rama, es un pejusco, va. Pejusco. Pejusco. Pejusco 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 Guías. Guías. Si guías quizá. Y si son guías porque, tras de una a otra. si usted quiere ver bonita su casa todo cuesta no es fácil no es fácil pero hay que hacerlo vean aquí está otra otra guilla que ya está cortada pero no se quiere soltar ahorita creen como que fueran bebuco de pasto no sudar porque yo aquí soy bien sudona trae como una de sus puñitas aquí le vamos a ir dando y las haciendo más chiquitas las sillas y viene como una arañita sea bueno o sea malo es mejor matarla no esperar que nos mueva echaron bastante flores y de ultimo pero ya no venían ya solo eran flores y flores esto lo vamos a recoger ya después me pongo guantes y le vamos a dar está recalentísimo miren como ando sudando exagerada yo yo voy bien sudona demasiado sube por ahora me desespero cuando estoy en El Salvador ya días está viniendo el calor aquí puede que salís para allá sí porque allá ya empezó a llover dicen vaya ahí está se para la cámara se va a veces se dobla no no tiene mucha estabilidad esa cosa que calor que calor y con abanico dicen que es peor vaya ahorita la voy a dejar así porque tiene que secarse para darle vuelte gato para darle vuelte gato miren que se seque de aquí arriba para darle ahí abajo así es de que y aquí anda la producción anda los guías los guías mochando las guías porque ya no hay nada ya se acabaron ya lo que logró ser se puso este para los zancudos no pero no me han picado no me han picado vamos te quiero enseñar donde están todos los alcapates que nacieron miren mi gente fíjense de que yo como dijo producción de hoy este eché semilla aquí en estas en la llanta pero como dicen que hubo una lluvia tremenda entonces la semilla se salió se salió y ahora ha nacido aquí mira una chula estaba caída prendida mira mira aquí abajo está una ahí está otra le eché veneno a esa mira este no es huélalo no lo saques huélalo si es mira mira ay se vino para afuera se vino para afuera ahí hay dos tres grandes aquí hay más que barbaridad mira se vino para acá aquel está grandote mira se vino se salió la semilla y aquí está así es que de aquí lo vamos a trasplantar es que como llovió si lo vamos a trasplantar ahí está miren también es invasor verdad si pero si llueve se lo lava entonces si no te nació ni uno en la llanta es porque se lavó se lavó aquí va que poner otro poste aquí si hay que reforzar todo eso aquí hay más mira ven y ve ahí voy por ese lado mira híjole no hombre si lo tiraste afuera mira si pero es que la semilla si ha de haber salido la semilla no este no es eso si es tampoco este tampoco no es este es Montemalvo no hombre entonces este es Montemalvo entonces tengo que tener cuidado si porque hay lo que no es pero con esas que han salido madre te aseguro que vamos a hacer un grandísimo si grandísimo y la ponés por aquí y la ponés por aquí para que le dé el sol si hoy lo que vamos a cuidar también es la y miren ya el chipilín como va ahí va creciendo miren este que bonito está con varias ramitas el naranjo necesita más tierra ahí tenemos tierra si hay que ponerle aquí andamos acá se está armando porque allá como le dije a él aquí lado no voy a cortar eso porque tiene un pipián en unos dos tres días vamos a dejar que se desarrolle no pues yo hoy me oyen me oyen me escuchan estamos en la lucha ya me voy a poner unos guantitos para levantar esta basurita y ahí tenés la bolsa si no pero esta es chiquita traigo una de esas jardineras grandes me traje tres paquetes de jardineras del salvador porque esa es buena y grandota la bolsa y un dólar por cinco bolsas salen a ver que el cabo aquí la puedo hallar pero también yo creo que hasta está más caro aquí y a la vez le ayudo a los señores que llegan allá a la casa a vender fíjense que aquí la bolsa de la de la basura del baño la basura de la cocina digan esa a mí me cuesta vienen doscientos dos bolsas en el paquete dos rollos de cien entonces me cuesta diecisiete dólares o sea que sale a diecisiete centavos cada bolsa más taxa ¿verdad? tení aquí entonces el señor que pasa de mi viendomía allá le da a dólares el paquete de diez bolsas ¿de esas grandes? no las chiquitas o las chiquitas la medio jardín que le dice si si entonces yo se la compro a él y ayuda para usar en el salvador y a veces traigo esta para aquí también porque es necesario ayudarle a la gente que anda vendiendo porque andan en ese gran solazo vendiendo su bolsita anda a veces al mero mediodía llega a mi casa a vender su bolsita y yo le regalo sus cinco pesos para la comidita aparte de lo que le compro ¿verdad? y le doy su gaseosa ah se va el señor súper contento pobrecito y esa es una manera de cómo vendecirle a la gente y cómo Dios nos va a bendecir a nosotros ¿verdad? así es amor porque dando es como recibimos quedando es como recibimos no necesitamos dar los montones sino que con poquito con poquito que demos Dios está contento vamos a ver si cortamos otras malas por aquí aquí andamos recogiendo esto de todos modos ya nos dio esto fíjense que el calor los ha arruinado este mira si se hizo bien se arruinó ahora está la temperatura ah mira aquí está otro el calor el calor como los ha quemado pues ya los arruinó nos han dado alegría nos han dado alegría no alegría nos dieron de comer y nos dieron de comer si no nos quedamos vamos a arrancar todo esto de los días no nos quedamos con el deseo fíjense que el calor lo que sembramos lo aprovechamos comimos este es como se llama calanchoe para cárcel también tenemos calanchoe hay una que no lo voy a cortar porque va para allá tiene un pipiacito por allá entonces a esa yo no le voy a dar porque ¿a dónde le vas a dar? a esa que va para allá porque está uno a ver si se si se da bueno pues ah con el cojo con un machetero ya toqué no se me agarrar el machete ya todo esto se me viene que ya está demasiado quemado y seguimos sudando y seguimos sudando seguimos en la sudoración no solo en la trabajación miren al viejo machetero él si sabe cómo usar el machete ahí está va a salir otra pa otra bolsa si la traigo va si otra de esas pues ya miren se está acabando ya la se acabó la pipi la pipianera no más que tengo esos grandes ahí tengo esos grandes que son de los que voy a sacar este las semillas porque quiero darle porque quiero darle ahí está miren ahí está el otro miren miren ahí está ahí está ahí está uno dos dos y tres y tres así que de aquí voy a sacarles las semillas para enviarles mi gente el que quiera que avise para los para los que tienen casita aquí ven amor si hay que darle su semillita les vamos a dar una semillita para que ah un trabajador ya me pidió a una señora también de allá de doña Sonia Castro de Hueco Texas también ya ya tiene su apartadito vamos a echar esa otra pues bueno vamos a ver aquí terminando y meternos para dentro agarrar aire va ahí vamos demasiado calor parece que estoy insonchonate como él estaba cuando me vine ayer ayer en un ratito me fue se abogó no estoy ocupado acá estoy allá yo voy no hay que dar un animal para ver eso es bastante muy salió va falta todo de adentro de más de más pero rico de ágale así de adentro ricos estaban las pupusas las pupusas ricas y ahí tengo otro grandote para otras pupusitas la voy a raspar lo voy a preparar luego me da el freezer y para sopa tengo cuatro todavía voy a traer escoba y el recogedor vamos a ver salieron dos bolsas de basura pero mire mi amor logramos quitar el de aquí del patio y logramos hacer algo algo esto te voy a ir a bañar y a acostar un ratito para ver si no pasa el dolor de espalda porque aquí donde me ven yo también estoy operada de la columna si a veces hago cosas que no debo pero la necesidad lo hace a uno hacerlas una vispa, una vispa, una vispa ahí debajo del plato y la pico mieluda si comen miel y pican bravas vaya que dije que le fue bien con esa ayudada que le di porque ya no más mañana sigo de ahí atrás y ahorita ya no aguantes de más ya va me fundí me fundí gente pero mañana seguimos mañana si es que nos levantamos si es que nos levantamos bien si seguimos mañana si no hasta pasado o recontraque pasado pero vamos a seguirle y mañana sigue con su llantito bueno pues mi gente mi gente bonita nos vamos a ir despidiendo de este vlogcito aquí pues les enseñamos un un ratito de la trabajación un diario vivir aquí con con la producción verdad de la manera que cuidamos nuestra yardita pues para que se vea bonita así que la llanta falta que se seque y después la vamos a seguir pintando y luego se las vamos a mostrar ya pintadas y trasplantando los alcapates así que por favor si no estás suscrito suscríbase al canal comparta los videos denle like y marque la campanita se despide de ustedes Armando Artiga y producción que Dios los bendiga hasta pronto